¡Sí! ¡Sí! ¡No estáis mal! ¡Que ustedes no escucharon este chiste! ¡Porque este sí era chiste! ¡Sí! ¡Sí! Meros Recochan Boys presenta... ...la película de la semana. De la vida real hemos sustraído... ...anillos, pasión, relojes, amor, intriga, suspenso, horror, comedia... ...hemos presentado... ...manimal. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos pillaron Jimmy, nos pillaron! ¡Disimule! Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música Somos felices porque sabemos que... ¡Silencio! Hoy vamos a iniciar el día con la clase de inglés A ver usted, Claudio Sí, profesor ¿Qué quiere decir en español? Open the door Open the door, open the door, open the door No, no, no me acuerdo, profesor Open the door quiere decir, abra la puerta Le voy a hacer otra pregunta más fácil ¿Qué quiere decir en español? Close the door Close the door, close the door, close the door No, pues tampoco me acuerdo, profesor Es increíble Close the door quiere decir, cierre la puerta Mire, le voy a hacer una pregunta ya más fácil que esto no hay ¿Qué quiere decir en español? Good morning Good morning, ah no, esa sí es bien mogoya, profesor O sea, quiere decir, la puerta abierta de par en par o algo así Buenas tardes, amigos Buenas tardes, por acero No, que yo vengo aquí nomás a ver si ustedes me pueden hacer un favor y me pedornan Claro, claro, que puede ser A ver si ustedes saben dónde queda el rancho de Jimmy Kid Salcedo Ah, pues eso hasta un burro lo sabe No, por eso le preguntó a usted No, pues háblele ahí al compañero Eso queda Pendele computador ¿Quién inventó el microscopio? El inventor del microscopio fue un señor que quiso averiguar el tamaño que tenía su salario mínimo. Perdona, señor, perdone, 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 pues sin querer, pues sin querer. Bueno, listo, señor, son 150 pesos. No seas cínico, después de esta masacre usted me va a cobrar la afeitada. ¿Qué le voy a cobrar por la afeitada, hombre? Estoy cobrando por las curitas. ¿A la orden? ¿En qué puedo servirle? Caballero, es que hace días que no como y el pobre animalito tampoco, a ver si nos da algo de comida, por favor. Hombre, claro, con mucho gusto, siga, buen hombre. Camine, huile, huile. Vamos, huile, 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 huile. Pero come papita, hermano, come papita también, hermanito. No solo carne, y mucha mano, no solo carne, esto es, no es de mí. Es una bala. Es un avión. Es un cometa. Es un ratón. Es un super esmol. ¿Ya ves? ¿Yo cómo hago para sacar ese millón de pesos? Que si no pago esa deuda me van a demandar. Chao, chao, porque ya está tarde. Pecho pa' nene. ¡Ay, siquiera que la veo! ¡Las llaves de la caja fuerte! ¡Súper esmol! Vaya hasta la casa y me trae las llaves de la caja fuerte que se me quedaron. ¿Pero ir hasta la casa? No. Venga, yo abro dentro. Y las llaves, y las llaves. No se me caigan las llaves. ¿Qué pasó? Yo abro. Ahí veo las llaves y el billete. ¿Y qué espera que no abre? ¡Listos! ¡Ay, al fin! ¡Ayúdeme! ¡Ay! ¡Mire, mire! ¡Me quemó el millón de pesos! ¿Pero qué culpa? ¡Ayúdeme! Y tú bisísimos. Oye, hermanito, te pasaste el semáforo en rojo. ¿Y qué, hermano? Mi hermano siempre se pasa el semáforo en rojo y no pasa nunca nada. Uy, hermanito, te pasaste otro semáforo en rojo. ¿Y qué? Mi hermano siempre se pasan los semáforos en rojo y nunca le pasa nada. Uy, hermanito, tú estás hoy, hermano ¿Qué va? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Te pasaste dos semáforos en rojo Ahora llegamos a este, está en verde Y te paras, hermano ¿Seguro, hermano? ¿No ves que el deslado de allá del semáforo está en rojo? ¿Y qué tal que llegue a pasar, hermano? Al fin llegamos Ay, qué viaje tan largo Largo, larguísimo Y yo estoy cansado Yo estoy que me muero del sueño, hermano Tranquilo, mire, duerma mientras yo hago el negocio Ok, hermano Chévene Caballero ¿Me hace un favor y me dice qué horas son? Nueve y cuarto Gracias ¿Me dice la hora, por favor? Un cuarto para las diez Gracias Oye, hermano, ¿tiene horas? ¿Las diez? Gracias Esto no me lo aguanto más Oye, señor Despierte ¿Qué pasó? Las diez y media ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, amigo? Cuente a ver, cuente a ver Cuente a ver Cuente a ver Cuente a ver Me parece que El caribán barbao Me pegó No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Vamos a ver si le pega en presencia mía, a ver si es tan macho. Vamos a ver, tú quédate aquí que estás enfermo del pecho. Del pecho, del pecho, del pecho. Ya le baño el pecho, me pego, wey, wey. Ya no llore más, ya no llore más, ya no llore más. Así que usted le pegó a mi hermano. Sí, señor. Y si es tan macho, ¿por qué no le pega en presencia mía? Con mucho gusto. Me volvió a pegar. Sí, le volvió a pegar y yo creí que no era capaz. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Sí! Meros Recochan Boys presenta La película de la semana De la vida real hemos sustraído anillos, pasión, relojes, amor, intriga, suspenso, horror, comedia, collares, chicles, mentas ¿Qué hora es? Las dos y dos Rápido, rápido, doctor, que tengo una cita Bueno, sí, sí, sí Mire esto Está barrigón ¿Aquí le duele? No, doctor Los guantes, doctor Salcedo Se los presté a Pamela No, 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 eso no puede ser, eso no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Oxígeno Anastasia Ay, no, 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 no Yo prefiero con dolor Sí, doctor El bisturí No, doctor Salcedo, yo creo que el bisturí más pequeño Ay, sí Eso sí Ay Bueno Vamos a ver, doctor Cuento hasta tres Ay Uno Dos Hemos presentado Operación Z Arriba las manos, Súper Bíblico De la vida Me va a matar con una manguera Bueno, arriba las manos o le pego su lavada, pues ¡Vacik bíblico! ¡Vacik bíblico! ¡Vacik bíblico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días. ¿Tiene mucho turno? Por ahí unos cuatro. Que le rinda. Sí, pero no tan duro. Buenos días. ¿Tiene mucho turno? Por ahí unos seis. Que le rinda. Buenos días. ¿Tiene mucho turno? Por ahí unos ocho. Que le rinda. Oiga, venga, venga. ¿Usted se da cuenta que ese tipo viene todos los días? Me pregunta cuántos turnos tengo y después me dice que le rinda. ¡Ay, sí! Pues síganlo y averigua a ver qué es lo que hace ese tipo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Cuénteme, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, sí! ¿Sí qué? No, no puedo. Me da pena, me da dolor. Yo no puedo. Me mortifica. ¡Haga un esfuerzo! Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ya lo voy a decir! ¡Pero rápido! ¡Ay, no me grites! A ver, ¿qué pasó? El tipo llega y golpea. ¿No? Sí. Y luego... ¡Entra a su casa! ¡No puede ser! Espera un poquito. ¡Háblame, háblame. Bueno, hombre, pero ¿cuál es la vaina ahí, chero? ¿Cuál es la cosa ahí? ¡Orden en la sala! Tiene la palabra la defensa. Señor juez, tiene que tener clemencia para el acusado. Además, usted tiene que tener en cuenta que no tiene antecedentes. Y mire, en la cara de este hombre solo se refleja humildad. Por eso yo le pido una pena leve para el reo. Y es que además, solo se robó unas cadenitas. Está bien. Lo condeno a cadenita perpetuita. No, 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 ya será. No, no, no. Oiga, un momentico ¿Cómo es posible que el obrero Baja con cuatro ladrillos Y usted baja con dos ladrillos? Si ve lo flojo Lo hace para no bajar dos veces Su papel es ¿Cuáles papel es? Primero se huela el semáforo en rojo Y ahora se estaciona Encima de mi pie Ay, pedórneme Uy, mamita tan linda, mi amor Toda cargadita Es que el mundo sí es muy injusto Tenerla cargadita Mi amor, qué belleza Si quieres yo te ayudo Y te llevo eso hasta la casa, ¿sí? Bueno, muchas gracias Ay, mi amor ¿Y es muy lejos tu casa o qué? No, yo vivo aquí nomás Ah, bueno, menos mal Qué mal, uy, qué bonita, Dios mío ¿Y aquí vives? Sí, aquí vivo Ay, bueno Oye, ¿sabes qué? Me gustaría conocer un familiar tuyo Sí, claro, su merced Con mucho gusto ¿Y cuándo puedo venir, mi amor? Pues, ¿por qué no vienes esta tarde? Bueno, claro, mi amor Con mucho gusto Bueno, muchas gracias Chao Adiós Hola, Claudio ¿Qué has hecho, hermano? ¿Qué más? Oye, imagínate que ahorita me encontré una hembrita Le caí muy bien Es que la pinta mía me favorece mucho, hermano Y esa vieja como que le di Donde era porque Es como si fuera Cupido Me dio muy duro Y entonces ella dice que quiere conocer un familiar mío Debe ser para relacionarme mejor con ella, ¿no? Y tú sabes, hermano Yo ando, pues, solo Quiero tener amores con ella ¿Me acompañas, hermano? Claro, para eso somos los amigos Ay, Claudio ¿Qué tal está? No, muy hembra ¿Sí? Eso sí, hermano Está pagando Bueno ¿Es aquí? Es que aquí nomás viene Sí, sí, sí Póngale cuidado a la hembra que es ¿Sí? Sí Buenas tardes ¿Cómo estás, mi amor? Qué mal Mira, te presento un familiar Mucho gusto, encantada Mucho gusto Claudio Casanova Bueno, permítame un momentico, ya ves Sí, mi amor Todo el tiempo que quiera Es una hembra, mamacita Eso es mucha hembra Hombre Hombre Ya verá, ya verá Que sí, ¿qué? Es linda Es divina Es divina ella Ella Mira, ahí Mira, mi amor Te presento al muchacho Que me ayuda cargando el canal Mucho gusto Muy amable, ¿oyó? Tenga aquí, por favor Mucho gusto Muy amable Mucho gusto Cuídelo, ¿oyó? Sí Muy bonito su romance Sí Pero ahí lejos donde van Ay, Lara Oye, ¿qué más, Jimmy? Qué comida tan rica, viejo Riquísima Sí Oye, pero esta vez yo corro con la cuenta No, hermanito Déjame correr con la cuenta a mí No, Jimmy, pero ¿por qué sirve usted? No, déjame, yo corro con la cuenta Déjame esta vez a mí correr con la cuenta No, 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 por Dios Si no me pongo bravo, de verdad No, no, no Ponte bravo todo lo que sea Pero déjame correr con la cuenta a mí No, 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 yo corro con la cuenta Mesero, mesero, la cuenta Déjame correr a mí No, yo corro con la cuenta, hermano No, es que usted siempre, siempre No, no ¿Usted cree que porque tiene plata Tiene que correr con la cuenta? No, no, no No, yo corro con la cuenta Déjame la cuenta, por favor Yo corro con la cuenta, ¿listo? No, yo corro con la cuenta No, listo, uno, dos y tres Desgraciado ¿Cómo? Desgraciado Bueno Como vosotros sois unos caballeros Os tenéis que batir en duelo Nada de golpes bajos Patadas, mordiscos Ni golpes en las espinillas Pero quiero que queden claro Que yo no tengo nada que ver Con este asunto Y ese es un problema De ustedes dos exclusivamente Coged vuestras armas Colocaos espalda con espalda Y cuando yo cuente hasta diez Giraos vuestros cuerpos Y disparad Uno Y llevo seis Siete Ocho Nueve Diez A ver usted, Claudio ¿Quién descubrió América? Pues El doctor Gabriel Ochoa Uribe Profesor El doctor Ochoa es el entrenador Del equipo de fútbol No tiene nada que ver A ver, usted es monito Yo, profesor ¿Quién descubrió América? Pues, ¿cómo le dijera? Mejor dicho América No, profesor Yo no sé ¿Cómo se llama usted? Cristóbal Colón Sánchez No, profesor No, profesor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué hacemos? Uy, qué miedo ¿Nos perdemos? Se va acercando ¿Por qué no persigue, hola? Cuidado No, si yo no le he hecho nada Tampoco ¿Que quién es Pedro? Yo no sé ¿Quién es Pedro? Yo no Por última vez, ¿quién es Pedro? Yo soy Pedro Ándale muchacho, que su mamá lo necesita Buenas tardes, Valencia Aquí llegó el que tamales Y no me confundan con el que vende tamales ¿Qué pasa? Un hombre Tiene huevos Tiene salsa Déjenme contarles Que vengo desde Ipiales Con mis dos mochilas llenas de hierbas medicinales Pa' dolores de cabeza o cualquier dolor Hasta para la pecueca Esto es lo mejor Yo viajé a Nueva York En busca de un cirujano ¿Qué hacía? De ser Al enano me hace mal Y mira Me Sigo viendo enano Me costó mil dólares Es que me prestó mi hermano Uy, qué dolor Hasta aquí me trago el río Si pues ya no lo estiraron por aquí Sí que es peor pues A mi miérdome, no estira Así sea como sea Si no me le voy encima Y le armo pelotera El novio que tenía Se me fue pa' la ciudad ¿Tiene usted un noyerbito Que me lo haga regresar? Si te das tus buenos baños Ya verás como regresa Como manso, cortenito A los pies de su merced Ay, abuela Soponcio, mi papá Si no me llevas a casa Si me veían sin manchar Pues Soponcio, tragué esto A Chuchuca, a Chuchul Levantátenos Dios mío Te pareces un cucuy Como no se me repóren De en el lapsus de una hora Me lo llevo pa' la cárcel ¡A la orden, la vaina! ¡Ay, vaina! ¿Qué venden? ¿Qué dirían mis paisanos Si me vieran en esto? ¿Quiere ver al cobollero? ¿Prefieres colenada? Se la cambio la permuta Por cualquier pomada ¿Qué fue lo que me hiciste Que cambió mi voz ¿Me dejas como estaba? O le digo a mi mamá Allá el civil Es mejor que me acompañe O me vio cara de gil No, no, no No se me amane Apurate pues, abuela Que por ahí me andan siguiendo Muchos hombres y mujeres Así que vámonos corriendo, pues Andate, no pretendas Enredarme en tus líos Arranca, pues, con el obrero Que ya tengo prometido ¡Abuela! ¿La suya, por ejemplo? ¡Abuela! ¿La suya, pues? Moraleja Cuando el río suena Dime con quién andas Y con la misma vara Y salí a otro alquilado ¡Su abuela! Dime, porque yo Yo que tengo que ver Yo únicamente estoy presentando Aquí, porque a mí Qué mano tan suave Un viejo amor Gracias, gracias Ya gracias Ya gracias que tengo que irme a trabajar Listo, señor Gracias Bueno Ya, ya, ya Fíjate, sí, rapidito Ok, caballero Tengo que ir a trabajar Sí, sí Como está la situación, caballero ¿Cierto? Nunca sabe Bueno, ¿cuánto le debo? 150 150 150 150 Ya, no me echéme el cepillo Es que se me quedó la plata en la casa Pero yo voy y se la traigo, ¿sí? No, no, no Usted no se mueve de aquí Bueno, ¿qué? ¿Hasta cuándo me van a tener aquí? Hasta que le crezca la barba ¿Hasta cuándo me van a tener aquí? ¿Hasta cuándo me va a tener aquí? Oui, sí No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le dije que no tocara! ¿Cuál es la bronca que me tienen ustedes? ¡No, no, no, no! Y lo que pasa es que usted como es el más rápido de todo el oeste... ¡Ay! ¿No lo creen? ¡Qué va! ¡Yo no sé! ¡Le prometo no echar mano a mi pistola hasta que ustedes no hayan sacado la suya! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay! ¡Mu-si-lo-quísimo! 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 ¡Hola, amigos! ¡Soy el disc jockey de las canciones! ¡Ustedes saben dónde nacen las canciones! ¡Pero lo que no saben ni en New York ni en ninguna parte es que aquí mueren las canciones! ¡Venga! ¡Mu-si-lo-quísimo! 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 ¡Muchosa! ¡Ya todo lo reto yo! No es pirisalcelo, porque no tiene restar. El problema es el culebro, mejor vamos a rumbear. ¿Qué rumbear ni qué nada? Yo estoy en la pomada. Y si no sale pensón, la tomo con la gallada. He salido a la ventana, porque valiente soy yo. No me rete la gallada, que me bajo del balcón. Uy, es pirisalcelo, ahora sí se formó. Yo como que no me quedo, deja de ser cobardón. Mira, es pirisalcelo, tu rumba ya se acabó. No me gustan tus palabras, pues la hora te llegó. ¡Los Toros! ¡Los Toros! Buenas noches. La chiva más importante del día de hoy nos la amplía nuestro incorresponsal. Veamos. A pesar de las inclemencias del tiempo, el noticiero ha sacado sus cámaras aquí afuera a la calle para informarles que fue puesta una bomba de gasolina para abastecer todos los carros que congestionan la ciudad. Les desinformó para su noticiero, Almir Cárdenas, Almir Cárdenas, Almir Cárdenas... Meros Recochan Boys presenta... La película de la vida real hemos sustraído anillos, pasión, relojes, amor, intriga, suspenso, horror, comedia, collares, chicles, mentas, cigarrillo, frunas. A la orden. Oiga, hermano, ¿verdad que usted llegó por aquí hace como un mes? Casi. Oiga, me dijeron que fue un lunes. Fue un martes. Pues, hermanito, te dijeron mal porque a mí me parece de verdad que fue como un miércoles. Fue un martes. Oiga, ¿sabe que no fue un miércoles? Fue un jueves, creo yo. Fue un martes. Bueno, dejémoslo que sea como el viernes, ¿no es cierto? Fue un martes. Yo creo que el viernes no fue. Fue un domingo. Fue un martes. ¿Qué? Yo creo más bien que fue el sábado, hermanito. ¿Qué fue un martes? Hemos presentado... Martes 13. ¡Es una bala! ¡Es un avión! ¡Es un cometa! ¡Es un ratón! ¡Es Super Smash! ¡Oye, sándala! ¡Sándala que se está ahogando! ¡Sándala! ¡Sándala, por favor! ¡Oye, sándala! ¡Ay, tírate! ¡Tármala, se está ahogando! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Táimala tú! ¡Yo no sé nada! ¡Tírate, tírate! ¡Ay, no ves que si me tiro me resfrio! ¡Me resfrio, me resfrio! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Sabe que así sí voy a prender a nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo saliste! ¡Ay, qué veras! ¡Te salvaste! ¡Hoy al fin la salvó! ¡Al fin la salvó! ¡Gracias, Super Smash! ¡Ay, gracias! ¡Es que con esta inseguridad! ¡Buenas noches! La chiva más importante del día de hoy No la amplía nuestro incorresponsal Veamos Ni Puelchiras fue la respuesta del ministro Al presidente de los ganadores Digo, ganaderos Al no permitir la alza de la leche Por el contrario La leche bajó De calidad Pero al contraste Digo, al contrario Se autorizó el alza del agua Hasta tal punto que se inundó toda Colombia Sus alrededores E intermedias Y les desinformó para su noticierio Al Mircal ¡Ay, ya no lo tiene! ¡Ay, ya no lo tiene! ¡Ay, ya no lo tiene! ¡Buenos días, patrón! ¡Buenos días! ¡Buenos días, patrón! ¡Buenos días, patrón! ¡Buenos días, patrón! ¡Sí, caballero! ¡Menos mal que lo reconocen! ¿Cómo no lo vamos a reconocer si ayer no lo mostró usted? Oye, profesor, mire que el niño Claudio me está amenazando con el sacapuntas. A ver, joven, entrégueme el sacapuntas. Sí, profesor, pero espere que le saque punta al lápiz. Para una vuelta, esas dos vueltas, esta tiene un metro con ocho... No, espera, dejémosla ser más barato. Don Farud, don Farud, don Farud. ¡No, Baisano! A su esposa Sara le acaba de dar un infarto. ¡Ay, don Farud! Baisano, déjame levantar el pie. Baisano, ¿sabe que a mí también va a dar infarto, Baisano? Sí. Sara le dio infarto, ¿verdad? Sí, sí. Baisano, dígale a mi hija María Baisano que le voy a dejar todas las tierras esas del norte. Sí, sí. A Farud, a mi hijo ese, le voy a dejar las fincas, las vacas y las chivas, Baisano. Sí, don Farud. A usted, que es buen amigo, Baisano. Sí. Que buena baba. Le voy a dejar el estadio Nemesio Camacho, el Gambín, Baisano. Don Farud, pero si eso es del distrito capital. Por eso es que le dejo eso. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué? ¿Qué? Por lejos que me encuentre de la civilización, siempre pienso en las mujeres. No puedo olvidarlas. ¿Sabes qué? ¿Qué? A mí me pasa lo mismo, yo no puedo olvidar a las mujeres. Sí, ¿y eso a quién es? A mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi prima, una señora que yo le doy una platina a una hija de tenefe de la vida. ¿Caballero? Sí, caballero. ¿Me permite una palabra, caballero? Sí. Esto es un atraco. No. ¿La vida o la plata? Pues yo creo que la plata porque la vida vale mucho. Sí, esto es rápido, rápido. A mí no. A mí no, a mí no, a mí no me va a hacer. Esto está, mi caballero. ¡Plumero! ¡No! Oiga, mi carro, mi carro. Señora gente, perdone, mire, es que yo llevo parte del día y de la noche buscando un carro azul. ¿Usted no lo ha visto? No, ¿por qué? Es que mientras yo estaba robando allí, me robaron el carro. Don Farug. Buenas, buenas. Qué calor, qué calor. Sí, está haciendo un calor espantoso, Don Farug. Ay, Don Farug me hace un foro y me vende un hilo seda y una aguja. ¿Qué calor? Sí, está haciendo bastante calor. Artísimo. Sí, qué calor. Sí, está haciendo mucho, mucho, mucho el calor. ¿Qué calor? Está haciendo calor, Don Farug, sí. Uf, qué calor. Qué calor. Pero hace rato le estoy diciendo, Don Farug, que me venda un hilo seda y una aguja. Pero yo hace rato estoy diciéndose qué calor, qué calor quiero. Amarillo, verde, azul, qué calor. Amarillo, verde, azul, qué calor. Amarillo, verde, azul, qué calor. Cuando el toro sale, salimos a correr. Uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Pasando por Pitalito he llegado a Timaná y he encontrado un negro bonito en Nueva York. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Cuando el toro sale, salimos a correr. Uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Adentro caimán golozo que hay una mujer nadando. Alcanzar, alcanzarás, pero bellezcala cuando. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Cuando el toro sale, salimos a correr. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Cuando el toro sale... La que cosa es mi hija María. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Cuando el toro sale, salimos a correr. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Hasta que no se frite la última empanada, no se sabe qué manteca queda. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Cuando el toro sale, salimos a correr. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Manecita rosadita, muy despierto. Yo te allí para que haga buena letra y no manches el papel. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Cuando el toro sale, salimos a correr. Y uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Los pollitos dicen frío, frío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina a buscar, el maíz del frío. Vamos, dale. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Qué paso más chévere. 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 En vez de estar vagando por las calles, deben servirle a la patria. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Atención. Ir. Alin. Ar. Mete al pecho. Vista al frente. Vista al frente. Vista al pecho. Con compás. Vista al par. Un, dos, tres, cuatro. A la izquierda. Media vuelta. Un, dos. A la derecha. Un, dos. Dos y medio. A la izquierda. ¡No lo mueves, chicos! ¡Pónganse de acuerdo! ¡No nos vacilen! ¡No nos vacilen! ¡No hay respeto, caballero! ¡No hay respeto, caballero! ¡Se equivoca! ¡Mejor dicho, caballero! ¡Muchachos! ¡Let's go! ¡Sí, es que va! ¿Entiendes? ¡Alto! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga, venga! ¿Cuál es su ajite? No, señor agente, no es ningún ajite. Lo que pasa es que acabo de ver allá abajo un hombre... ¡Alto, alto, alto, ¿no? ¡Curpulento! ¡Sí! ¡Mono! ¡Con unos ojos! ¡Ay! ¡Unas cejas! ¡Unas pestañas! ¡Una nariz aguileña! ¡Aguileña! ¡Unos labios! ¡Una piel! ¡Lo sana, lo sana! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Aguileña! 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 ¡Caballero! ¿Me puede dar una mano? ¡Claro! ¡No! ¡No, no! ¡Está bien! ¡J Sí, señor juez. ¿Cuál es su número? Dos, trece, catorce, veintiuno. Pero me llame a las horas de la noche porque en el día estoy ocupado entrenando. Ajá, cuadro. Ahí está tu mujer. Hágalas seguir, soldado. Listo. ¡Ah! ¡Mi pedacito de vida! ¡Ay, mi cuchicoche! ¿Cómo está mi cielo? ¡Ay, miren, mi vidita linda! ¡Mi rey, mis bigotes nidos! ¡Ay, el cuchón tombo! ¿Te gusta este huevo frito? ¡Ay, mi cuchito! ¿Todavía está ahí, soldado? ¿Puede continuar? Correne, capitán. ¡Mi cuchicoche! ¡Ago godo! De nuevo el colorido, el paisaje que forma el marco que tenemos, el foro atrás, el foro atrás. Nos sirve para la grata compañía de dedicarles una canción muy linda a las muchachas, allá en sus 24 pulgadas o 16 o lo que sean las pulgadas que sean. Queremos dedicarles una canción muy linda que nunca se le olvide y si se le olvida uno es porque tiene mala memoria. La canción titula, pilas y anoten. Necesito saber cuál fue tu indecisión porque has fallado tanto con mi sincero amor. Yo quiero que de frente me digas la verdad y que sinceramente... Bueno, ya, ahí va, listo. Necesito saber cuál fue tu indecisión porque has fallado tanto con mi sincero amor. Yo quiero que de frente me digas la verdad y que sinceramente me den la explicación. ¡Búpale! No quiero que me engañes, hablemos de billetes, mejor no vacilemos, devuélveme el camión. Comprende que es pecado jugar con el amor, quiero hacer las de... Venga, venga. Venga, venga.